Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal donde hablamos de música, producción musical, mezcla, mastering. Mi nombre es Juan Polito y hoy lo que vamos a estar haciendo es charlar un poquito acerca de cómo resolver los problemas de latencia en tus grabaciones. Bueno, me gustaría que este vídeo sea un poquito ir al grano y mostrarte directamente cómo solucionar los problemas de latencia en la grabación, pero por si no sabes de qué estoy hablando. Cuando hablamos de latencia en muy resumidas palabras, hablamos de el tiempo que tarda nuestros sistemas, llamemos computadora, interfaz de audio, lo que sea, a todo el sistema, posee un tiempo de demora en el cual tarda en procesar toda esa información que hace que se dificulte principalmente grabar, ya que cuando nosotros producimos un sonido, cantamos, tocamos la guitarra, lo que sea, hay un tiempo que es inaceptable y que no nos permite tocar a tiempo real y se escucha como esta especie de delay o de fase entre lo que yo estoy tocando o cantando y lo que escucho en los auriculares o en los parlantes. Me imagino que si andas por acá, has tenido ese problema y te está dificultando grabar, pero vamos a ver que es bastante simple y tiene que ver principalmente con configurar los elementos de nuestro sistema, sea interfaz de audio, sea compu, configurarlo para que funcione lo mejor posible con los recursos que tenemos. Lo voy a explicar primero en Pro Tools, pero vamos a ver que se puede trasladar a cualquier otro DAW sin importar el que vos estés usando. Bien, yo estoy acá en Pro Tools, voy a ir a la opción de la barra de menú que dice configuración y voy a ir donde dice motor de reproducción. Esto sí va a variar dependiendo el DAW que estemos usando, pero vamos a verlo ahora en otros ejemplos también. Una vez que abrimos el motor de reproducción nos va a aparecer el tipo de interfaz que estamos usando, pero lo que nos interesa es el tamaño de buffer del hardware, que está expresado siempre en muestras y esto básicamente nos habla de la cantidad de muestras que van a pasar a través de el bus de transferencia entre la placa y la compu. Lo que tenemos que entender es que a mayor cantidad de muestras más le va a costar a la compu mover toda esa información y a menor cantidad de muestras va a ser más fácil de mover esa información en tiempo real. Entonces, si yo estoy teniendo problemas de latencia y la voz que quiero grabar se escucha a destiempo y hace muy difícil la interpretación, lo que tengo que buscar son tamaños de buffer reducidos. Entonces, en este caso, los más pequeños que me aparecen son 64 muestras, 128, 256 sería como el intermedio. Acá no hay un número específico, sino que hay que buscar en tu sistema cuál funciona mejor. Si la latencia permanece a medida que vamos bajando en el tamaño de buffer vamos a tener que buscar números cada vez más bajos. Y ya está, eso es todo. Simplemente acomodando el tamaño de buffer ya podemos resolver de la manera más óptima posible en nuestro sistema el problema de la latencia. Sin embargo, es importante saber para qué sirven los tamaños altos de buffer. Porque vamos a necesitar cambiar el tamaño de buffer en función de lo que estemos haciendo. Entonces, si el problema era la latencia que se escuchaba tarde lo que estábamos grabando, vamos con números bajos de buffer y listo, resuelto. Ahora, cuando estamos mezclando es completamente diferente. Cuando estamos mezclando normalmente llenamos nuestros canales de plugins, de procesos, automatizaciones, efectos, delay, reverb, lo que sea. Y todo eso consume mucho recurso de la máquina. Lo cual es completamente normal. Ahora bien, nuestro sistema va a necesitar procesar un montón de data en simultáneo y eso va a requerir que el tamaño del buffer sea más grande para poder manejar tamaños más grandes de información. Por lo tanto, un tamaño de 1024 o 512 nos va a ayudar a poder mover más cantidad de información pero con más latencia. Y eso ahora no va a ser un problema. De hecho, necesitamos de la latencia de que la compu reproduzca más tarde de lo que yo doy play para poder mover todos estos procesos en simultáneo que estamos haciendo. Y como estamos mezclando, ya no necesitamos escuchar en tiempo real lo que sucede, sino que podemos escucharlo con un retraso y esto nos ayuda a darle tiempo a la compu a procesar todas esas reverb que llenamos de cosas, de delay, de compresores y la compu necesita ese tiempo para procesarlas. Entonces, de esta manera podemos saber qué tamaño de buffer elegir según la situación en la que estamos. En resumidas palabras, si estamos grabando vamos a usar tamaños de buffer más bien reducidos. Siempre teniendo en consideración que el tamaño de buffer va a depender del sistema que vos tengas. Si la compu le cuesta más mover información vas a tener que usar tamaños más chicos. Si por ahí tenés una compu muy sobredimensionada, capaz que no vas a tener tanto este problema. Y si estás mezclando y vas a tener una sesión con un montón de canales, con un montón de procesos, con un montón de cosas sucediendo en simultáneo, siempre te va a convenir llevar a tamaños de buffer mucho más grande para que la compu por ahí tarde más en procesar, pero que pueda procesar más cantidad de información. Porque cuando estamos mezclando y tenemos muchos procesos y el tamaño de buffer es chico, lo que va a pasar es que se va a empezar a crashear la sesión, va a empezar a hacer clips digitales, va a romperse lo que estamos escuchando y va a ser imposible elaborar. Al punto de que tal vez si estamos procesando mucha cantidad de información y el tamaño de buffer es muy chico, no nos permita dar el play porque se va a cortar porque no va a ser capaz de mover todo ese proyecto. Listo, espero que se haya entendido. Bastante simple. Tamaños de buffer chicos para grabar, tamaños de buffer grandes para mezclar. Ahora ustedes me dirán, todo muy lindo en ProTool, pero yo no uso ProTool. ¿Cómo corno hago para resolver este problema en el DAW que yo estoy usando? Vamos rápidamente a otros ejemplos donde vamos a ver que el proceso es lo mismo, es simplemente encontrar el menú indicado. Bien, ya estamos en Reaper, ahora estamos en Windows. Un dato de Reaper que está bueno que sepan es que acá arriba a la derecha les va a marcar la latencia que tiene el sistema, entonces les va a permitir ir chequeando si esto que están modificando cambia algo o no cambia nada. Hace mucho que no utilizo Reaper, no es un programa que use normalmente, así que por ahí no lo tengo tan claro, pero yo supongo que tenemos que ir a opciones. Claro, vamos a tener este menú que dice preferencias. Lo abrimos y nos va a desplegar las características de la interfaz de audio con la que estamos trabajando y su configuración para este proyecto. Y lo que me interesa acá es la configuración de ASIO. ASIO Configuration, cuando abrimos nos despliega una interfaz que nos muestra el buffer size de la placa con la cual estoy trabajando. Entonces, acá me despliega todas las opciones. Fíjense que en este caso, en esta placa, tengo más opciones todavía, 32 samples, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 1192. Son todas estas opciones que yo puedo elegir. Y el concepto es el mismo. A menor tamaño de buffer, menor va a ser la latencia y a mayor tamaño de buffer va a ser mayor la latencia, pero nos va a permitir trabajar en mezclas que están muy cargadas de cosas y de plugins que requieren de más tiempo para ser procesadas. Bien, ahora estamos en el Ableton Live o Ableton y de la misma manera que en el Reaper o en Pro Tools, tenemos que encontrar el lugar donde podamos acceder a los parámetros de configuración. En este caso, en Mac, vamos a donde dice Live y buscamos Preferencias. Probablemente en Windows tal vez sea en Opciones, Preferencias, igual que en Reaper. En el panel de Preferencias del Ableton Live, en el apartado de Audio, vamos a encontrar las mismas configuraciones que hablábamos antes. Está interesante que nos tira la latencia que está teniendo en este momento el sistema. Y donde dice Tamaño de Buffer, obviamente, nos va a desplegar las opciones. Si bajamos el Buffer Size, se reduce el tiempo de latencia. 32 ya sigue bajando, tiene la latencia de entrada y la latencia de salida, eso es interesante. Y si vamos a números más grandes, obviamente la latencia es muchísimo más grande. Una cosa en este caso, y que está bueno como para pensar que por ahí a veces no está siempre en el mismo lugar, pero siempre la opción está para hacerlo. Si yo busco Preferencias en este Cubase que tengo yo, que es del Element, voy a Preferencias y me despliego un montón de menús, pero en ninguno están las características de la interfaz de audio. Me parecía raro. Entonces lo busqué en otro lado, en este caso en Dispositivos, y tengo una opción que dice Configuración de dispositivo. Y acá sí, ya entramos en un menú más tradicional, donde como siempre me describe la interfaz de audio que estoy utilizando, las características, bla, 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 bla. Y si selecciono la interfaz de audio, que en este caso está seleccionada, y voy al panel de control, que es medio parecido a lo que habíamos visto en Reaper, ya me despliega las opciones de tamaño de buffer que puedo seleccionar. Lo mismo de siempre, buffer pequeños para grabar, buffer grandes para mezclar con muchas cosas. Bueno, esto es todo un poco lo que quería comentarles ahí de cómo resolver este problema de latencia, que cuando empezamos a grabar o cuando nos compramos la placa, la instalamos, queremos usarla y solemos tener este problema. Y bueno, de esta manera lo podemos resolver. Si quedó alguna duda, me la dejan en comentarios abajo del video y con gusto voy a responder en todo lo que pueda ayudar. Como siempre, si tienen algún tópico que les interese que desarrollen los videos, estoy súper atento a lo que escriben en los comentarios. Ya tengo anotadas varias ideas que me parece que están buenísimas, pero que siento que por ahí tendríamos que pasar por otros lados antes de llegar ahí. Pero realmente agradezco mucho la interacción y siempre suma. Así que si este video te resultó de utilidad, crees que a alguien le puede servir, si lo querés pasar, me sirve muchísimo. También te podés suscribir al canal y me ayudás un montón a crecer y a llegar a más gente, que es un poco la idea de difundir estas pequeñas clases o pequeñas ayudas. También me podés seguir mis redes sociales, que las dejo en la descripción y al final del video, donde también te podés comunicar directamente conmigo, hacerme consultas, charlar de audio, a mí me encanta, así que estoy súper abierto a recibir cualquier mensajito y conversar en la medida de lo posible. Y sin más para agregar, nos vemos en el próximo video. Te agradezco mucho tu tiempo y que hayas pasado por acá. Te mando un saludo y que estés muy bien.